Corazón Corazón, ¿por qué no callas? No te cansas de llorar Mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más Mira que me estoy muriendo, mira que no puedo más Si yo pudiera arrancarla para dejar de pegar Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar Y así mostrarle a esa ingrata que al que olvida hay que olvidar Ayer le he visto con otro, alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle, engañera pa' donde vas Ganas tuve de gritarle, engañera pa' donde vas Corazón, ¿vos me engañaste? Pues que no te comprendí, pensé que no la querías Hoy veo que no es así Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar Tengo miedo que me obligues, corazón a perdonar Tengo miedo que me obligues, corazón a perdonar Tengo miedo que me obligues, corazón a perdonar Ayer le he visto con otro, alegre la vi pasar Ganas tuve de gritarle, engañera pa' donde vas Ganas tuve de gritarle, engañera pa' donde vas Ganas tuve de gritarle, engañera pa' donde vas